¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, entre el venta va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Por ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando Amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, entre el venta va Amor, senderito del alma Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Por ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va